Ese hombre Que entra al bar Sin sombra que le ladre Ese que pisa y pasa Sin rostro ni señales Pide un trago solo De espaldas a la calle Bebe su trago solo Inmóvil Demorándose Paga Piensa otro trago Sin gastar ni una frase Y luego se va solo Hacia la noche Y nadie Ese tipo va herido Ese tipo va herido Ese tipo va herido Y la muerte Lo sabe Asimiel Sin Y la muerte Or Adiós Gracias.